panza fix no entonces yo le dije a él que para mejor no tener problemas porque ya habían varios meses volvimos al estudio estamos de regla de reback y porque es que los vídeos del de cosas son para los vídeos que yo grabé en chicago son por canal de gaming entonces no no hay pedo miren aquí señores tengo que aclarar mi gloria voy a actualizar start update samsung a decir ya yo me voy a turn off durante 90 minutos lo va a ser loco a ver no hay un espacio download package diablo 15 gb necesita maldita vaina toma agarra déjame yo borra para el de coja en ya los windows aquí windows tal vez que yo no se usa mucho windows pero windows loco como yo borro espacio aquí como el que vamos a mirar mirar es lo de forma de que es una memoria no un disco duro disc lina vamos a limpiar el clínico tú viste lo que dijo la gente del oxxo es que es verdad si estaba viendo los comentarios de verdad es que hay varias respuestas que me dieron unas a tener sentido y otras no pero que también se ven realmente no como no es mexicano pero fuera de méxico es mucho se ven en estados unidos y no hay muchísimo pero yo me refería era aquí en méxico o sea si había más se ven que oxo pero es que verdad o sea hay más demasiado oxo abajo de los puentes y un oxo abajo de los elevados hay un oxo no pero es que tú sabes que lo que pasa que también la gente tiene que entender que nosotros estamos viviendo en el norte de méxico eso aquí la cosa es diferente que al centro de méxico o que también para que se ven bastante pero aquí muchos se ven también sí porque como en santa catarina que había fuera de la organización y ahora donde vivimos creo que hay un 7 y un oxo y al que vamos es un bueno si está tanta tanta memoria pero tengo los 15 mira mira aquí 15.6 gigabyte libre que es lo que necesita para la actualización si apreció una actualización para la computadora no para el teléfono para el teléfono se necesitan quince al teléfono te 15 llegue hoy en una computadora puede actualizar no se me bien sanzo bien está esto bien sanzo bien no sé para sí sí 15 gigabyte papá y tengo que está borrando cosas a chequear el hueá a que te pide más hueá a ver esto es todo lo difícil que fue llegar a ese programa pero yo borré ya varios y ahora tengo 19 y gb libre vamos a ver dale y cuando dice que va a tardar 1 30 minutos 3 30 90 minutos o downloading of the 8 del programa o para teléfono no los de y para el teléfono ya y Y después conseguir el update del teléfono, os comer. No, no, no. Ya esto le va a hacer el update. Esto es como, imagínate, iTunes. Haciendo el update al teléfono vía cable. Se va, regresa y todo eso. Que lo vaya bien. Que lo vaya bien, mi hermano. Que lo vaya bien. Gabo, mira, yo te lo voy a subir. Para que tú hagas el video, ¿me entiendes? Don't turn off Target. ¿Qué es eso Target? Como no apagues el objetivo. Target es una tienda que vende cosas... Con doble G, yo creo que hay que escribir Target. Pero mire, ya va por el 83%. Va muy bien, papá. ¿Qué estás haciendo, pues? Marico, buscando para ponerlo de ese lado. ¿Un bombillo? Sí. Pues robarte un bombillo y ya. Ey, loco, pero tú no puedes estar. ¿Estás caliente? La vaina es quitarle la tapa al día de allá. ¿Este te lo está en el tíndote quizá? ¿Qué? Déjame ponerte subtítulos otra vez. ¿Este te lo está en el tíndote quizá? ¿Tú se lo intentaste quitar? Porque yo traté de estar pintado. No, se gira y se cae. Los de aquí están pintados y no se pueden morir. Yo saqué bombillo de aquí. Lo de aquí, míralo de allá, lo último de allá. Míralo. Esos cuatro, yo me subí en la mesa. Tuve el pie ahí. Y lo intenté sacar. Por la pintura, porque se pegan. Pero yo cambié el de aquí, ve. Ese de ahí. Bueno, está la escalera, Juan. Yo estaba en la escalera y metía porque me rodeó. No, eso le cabe, claro. ¿A ti te cabe ahí? Sí, ya sabes que este video llegue a... Ocho mil likes. Ocho mil likes. Ocho mil likes, Rami. Y va por... Tres mil. Un saludo para Rami. Bueno, parece que va a llegar así. Nosotros no llegamos a tanto like. Porque no nos pedimos. ¿Cuánto tú pedirías? Para comenzar, para este video. Cinco mil likes. ¿Cinco mil? Sí. Porque hemos tenido videos con tres mil likes. De ya dos mil ya, o sea... Va, cinco mil likes. Cinco mil likes y... Y alguien que me ayude cambió un bombillo. Gabo, era por un bombillo en hora de desarmar el estudio. Se vino todo. Se vino todo. ¿Te dio corriente, loco? Me dio un poquito de corriente. No sé si va el corriente o algo que me pegó, pero... Oh my God. No, mijo, de eso hay. Pero es que como está... Aquí está la vaina, pero está pegado. ¡Ay, mi nuevo robocito! Está como... Cuidado, loco, así te electrocuta. Marico, y tenemos esa luz prendida nosotros. Nosotros somos los más rechos, ¿viste? Tú eres el más recho cuando lo encendía y todo. Aquí está la vaina, como gira y todo. Como gira. Gabo, si te pasa algo, grita duro, ¿ok? Que duro se siente mejor. ¡Ja! ¡Gay! ¡Lito Gabucho! Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. ¡Oh! Esto no lo van a ver en el canal principal porque Gabriel va a hacer ese video. Porque tengo que hacer un video de Pokémon. Pero vamos a ver si ahora está actualizado. ¡Dale, baby! Dos diferentes maneras que me encuentras. ¡Oh! ¡Es tu papi! ¡No, no es tu papi, es tu papá! ¡Lo exacto, lo exacto! Mira loco, mira que bacano esto de YouTube Yo no sé si yo lo hacen intencionalmente Pero cuando tú tomas la foto Para el thumbnail directamente Del video Le da un playback al video directamente De la foto, mira, ahí, whoop, vieron Pero tú sabes por qué pasa eso ¿Por qué? Porque salgo yo y soy muy guapo, mira, hazlo aquí donde sales tú Salgo yo otra vez, papá, ¿me entiendes? Soy un tipo demasiado guapo para YouTube Por eso es que yo salgo Oye, ¿qué pasa? ¿En serio? Porque mira aquí también en el tercero, mira Ahí también, whoop Mira ese hombre de lente ahí O sea, tú ves, el preview que te muestra es de la misma escena De donde se sacó el thumbnail Aquí tampoco lo hace, pero es que aquí el video entero Nosotros estamos ahí, ¿me entiendes? Además, aquí ¿Quién fue que hizo este thumbnail? Rami Le puso un background ahí de comentario Entonces por eso es que como que lo medio confunde, ¿me entiendes? No, porque como no es como una escena del video Mira aquí Mira, boom El luvia subiendo, ¿eh? Se pasó ahí Por cierto, vayan a mi canal de gaming que ya lo estoy activando Promoción ahí Mira lo que yo pedí Uff Mira en esa con espagueti y bolet Pero mira lo que ya había pedido Más bueno Por eso yo lo voy a robar Un poquito él aquí Nadie le diga nada Déjame probar Este salón se ve increíble Wow Mmm Mierda Qué bueno O sea, si ese pollo, mira Uff Pero yo me voy a quedar humildemente con el mío No le voy a robar el Gabriel Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Ser un genital Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Y ya está Muy bien 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 Y ya está Dando para eso Merencia Es decir Que la parte de lo que es Fix V Vision De la cámara Sí ha trabajado Bastante bien Se ha funcionado bastante bien Y hay muchísimas Mejoras Entonces Con lo siguiente Creo que Reven Jejeje Epa Y a la final Era nuevo Era usado Sirvió No sirvió Ay yo no sé si era nuevo Conectó No conectó Conectó de una Lo único que este Lo habíamos puesto en RC Que se dijo que Ajá Y yo le di Y ya Y con el carro Porque estaba Pa volarlo solamente con el teléfono Eso era lo que Mira Lo que yo encuentro Es que la imagen se ve muy bien Vamos a dar una muestra a la gente ahí Miren como se ven la imagen Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón Deja encantado Ven toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad Lo que cuando vamos a hablar de este caso ¿De cuál caso? Del que puso My Little Pony Ah Pues no sé La gente me ha preguntado mucho a mí Sería abuela La gente me estaba preguntando ¿Por qué a mí me enviaron mucho en trame de chisme y en vainas? Ah pero como queda la gente quiere saber ¿Qué quiere saber? Pero cosa sucede gente Dile tú Gabriel ¿Qué pasó? No o sea yo Yo Consulando como un animal Problema no es que es demasiado calor Problema no yo no tengo Tú eres más que todo el que tiene problemas No sé para qué quieren manchar la pared Gane joder Gane joder Coño tan lindo que se ve eso transparente ahí Vienen y lo manchan Porque yo le dije Eso fue una de las cosas también Yo le dije Ay loco vamos a comprar una pizarra Y él nunca quiso la pizarra Ah no que yo escribo aquí Coño loco O sea la pizarra cuesta cuánto 300 pues No Pues sí Dime Sí O sea cuenta Realmente O sea para que Y distintamente O sea no es chisme Porque como quiera la gente No sé Y nos sigue aquí Ve Está pendiente Pregunte Y lo menos que podemos hacer Es puede dar una respuesta No en verdad En verdad Lo que sucede es que O sea no No quiso No quiso estar aquí Ya no quiso Seguir como Como que Tú sabes Que hay que pagar Para estar aquí O sea no es gratis Entonces ya hay Algunas cuantas deudas Por ahí Que me debía De varios meses Que Que no Que no hizo el pago Entonces yo decía Bueno no podemos quedar mal Con la gente Con la gente que nos trajo aquí Entonces yo lo pagaba Pero ya era demasiado O sea como Como tres meses Entonces yo Para no quede enemigo De él Y vaina Yo mejor le dije No loco Que mejor que no siguiera aquí Ya y seguimos Tú sabes Amigo no normal Yo soy amigo de mi abuela Pero ella no sabe Mi video ni nada Entonces Ya en ese Cerramos ese capítulo Tú entiendes Ya seguimos siendo amigos Porque también me debe Hay alguna cuanta cosita Por ahí Que me debe Pero ya no está aquí Ya no puede estar aquí Ya No sé cuándo se va a llevar Su basura Mira esto Eso es de él Eso es de él Y aquí afuera Tiene un dron También es de él Y más basura Eso Ya ahora mira Mira pela No Más el oro pone Limpiecito el cristal Y todo el mundo ¿Qué tiene que decir a eso? Este No Que eso era prácticamente Lo que ocurría Por eso No habíamos querido decir nada Como dice Vito Somos amigos de él Normal Entonces Ya no maten No fake Mira Eso es lo único Que dejó No fake Basura No más No más Pasa fake Ya no llega primero Pero Nada Eso era No más nada El otro mundo No es como que Lo disparamos No disparó Yeah Que si seguimos amigo Depende si Bueno No voy a decir mucho Pero Depende si paga Ya Bueno mi gente Esto ha sido todo Por Este video Y hay que conseguir Hay que trabajar Para los tres canales Aquí le estamos dando A los tres canales De un tiempo Así que Nos Veremos ¿Qué video hay para el personal? Hay varios videos por ahí Para este canal Así que atentos Ok Suscríbanse si no lo están Y anoten Y ¿Cómo es? ¿Qué se dice Gabo? ¿Qué? La La notificaciones Activen la campanita Notificaciones Que eso es lo que hace Que YouTube Les mande Una notificación Va a quedar redundancia Cuando nosotros subimos Un video Gracias a la gente Que me respondió Lo de Oxxo y Seven Se mamaron ¿Y la pregunta de hoy es? La pregunta de hoy es Ah Ser buena paga es bueno No Ese es el mensaje del video Cuenta clara Mantienen amistades Acuérdense que A mitad de este video Dijimos que queríamos Pedirles el favor De llegar a 5000 likes Para ver como están Los likes Para traer más videos Así que Pilas ahí con eso Te llego al final De este video Antes de que se está acabando Que yo estoy hablando aquí Usted sube y clac Le da y sigue hablando Por aquí Y listo Y ahora ¿Quién va a dar el clima? Con la toalla enredada